Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Vamos a hacer derivada Hay dos cosas fundamentales Una, conocer las reglas Y otra, darte cuenta que operación tenés frente a tus narices Mira, si yo tengo una potencia Yo tengo I igual a una función elevado a la N ¿Cómo derivo esto? Bueno, derivo como el exponente La función igualita Pero al exponente la restas 1 Por la derivada de la función Bueno, esto es regla de oro Ahora Si tenés que derivar E elevado a una función E a la U La derivada es muy sencilla Es U' O sea, derivada de la función que hace el exponente Por E a la U E a la U es tal cual como lo tenías ahí Bueno, cuando miramos esto Yo digo, ¿qué tengo acá? Una potencia, tengo algo a la quinta Algo a la quinta, tengo, ¿ves? Algo a la quinta, bueno Derivémoslo, a ver Sería el exponente Ese algo que es una función La dejamos como está Así tal cual, tan bonita como está Pero al exponente le restamos 1 O sea, 5 le restó 1, daba 4 Hasta hace un rato Esperemos que siga dando 4 Y ahora sí me meto con la derivada de la base ¿Qué es una suma? Claro, cuando vos derivás una suma Deriva los dos términos por separado Derivemos Menos X cuadrado por un lado Eso me da menos 2X Menos 2X Da la derivada de menos X cuadrado ¿No? Bueno, y la derivada de 2 que por supuesto da 0 Si alguna derivada no sabés Acordate, el canal tiene un listado de reproducción Se llama derivadas Metete cientos de ejemplos Listado de reproducción derivada Bueno, y la derivada de 2 es 0 Así que no hagamos nada Y ahora esto va multiplicado por E a la menos X cuadrado O sea, lo que acabo de poner acá es esto Si yo tengo que derivar E a la U ¿Qué hago? U' por E a la U Lo que acabo de hacer Bueno, terminémosla Maquillándola lo más posible Acá tengo 5 por menos 2X Más por menos menos 5 por 2, 10 X E a la menos X cuadrado más 2 Todo a la 4 Por E a la menos X cuadrado Final de la derivada Gente linda, espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Al WhatsApp Y si no, listado de reproducción derivada En serio, cientos de ejemplos Nos vemos en el próximo video Chau, chau